¿Qué es la carrera de Corsa? Nos encontramos con un auto que tenía un ritmo excelente, sabíamos que estábamos en condiciones de pelear la punta de la carrera y bueno, luego del segundo puesto en la serie me di cuenta que a partir de la quinta, sexta vuelta en adelante el auto se caía menos que los demás y bueno, apostamos a eso, a tratar de aguantar la carrera y en las últimas vueltas dar el batacazo que es lo que pudimos hacer. Bueno, con este resultado pudimos saltar al octavo puesto en el campeonato, así que vamos a tratar de hacer las carreras, al menos las tres carreras siguientes, poner todo, tratar de tener los mejores resultados y bueno, después ver cómo se va desarrollando el campeonato. Así que la verdad que es un logro muy grande, felicitar a todos los chicos del equipo que se pusieron a la altura de grandes equipos del país, así que gracias a Dios está demostrado que en San Rafael se pueden hacer cosas grandes. Venimos acompañando trabajos colectivos, venimos bajo convenio trabajando junto con muchos vecinos de San Rafael en entidades, tenemos distribuido en todos los clubes de San Rafael algún tipo de ayuda y de alguna manera llegamos. Este era un objetivo que nosotros teníamos, es una manera de multiplicar políticas sociales, deportivas, culturales y bueno, creo que nos va bien con eso, creo que empiezan a arrojar resultados, la tarea de un equipo colectivo como el que acompaña a Matías Antolín de venir apostando, 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 apostando y bueno, la perseverancia genera esto, que llega el momento que se llega a cumplir los objetivos convenidos y bueno, el caso de Matías es el mejor ejemplo. Es importante también que el municipio esté presente y sobre todo este tipo de resultados, ¿no? El primer puesto para contagiar a los privados. No, no, por supuesto los privados, fíjate que están acompañando lo que pueden, pero ahora un vehículo de punta tiene muchos minutos de televisión, se pueden aprovechar, es importante y hay que jugarlo. El protagonista principal sos vos.